Una vueltita Y esto lo voy a hacer en la deliferia ¡Ay, me encanta! ¡Está divina! Pero vamos a dar una vueltita y ya volvemos, ya volvemos De pronto la conseguimos más barata Carlos, no más cuentos, de verdad Salimos a la calle, visitamos almacenes, preguntamos y comparamos para asegurarnos que aquí sea el lugar en el que encuentres los mejores precios ¿No es suficiente? Te damos un 10% de descuento adicional si encuentras un precio más bajo Y no, no es cuento